Los han mantenido completamente en movimiento, hicieron encuentros bien activos. Además de esto, Luján, contame un poco, considerando que, bueno, mes de marzo, mes de la mujer, se dice mucho, así que contame un poco si se está preparando o cómo se preparan ustedes para conmemorar este día. Bien. Nosotros hacemos la correcaminata del Día de la Mujer, a la que, por supuesto, aprovecho la oportunidad y las invito a todas quienes quieran participar, la inscripción va a ser, digo, perdón, no hay inscripción este año, como hubo otros años, directamente van al balneario y, bueno, largamos con la correcaminata. Digamos, es una fecha que se conmemora, digamos, es una fecha triste, pero no queremos dejar de recordarla y nosotros desde nuestro lado lo hacemos dándole la posibilidad a la mujer que se exprese y que pueda, a través del deporte, pueda vivir una experiencia de, bueno, de poder llegar a ser una actividad que merece, por cuanto representa salud, un ser y estar en la sociedad, ¿no es cierto? Así que, bueno, nosotros lo que hacemos es invitar a todos los que se quieran acercar ahora les damos los detalles de cómo va a ser, pero, bueno, esperamos contar con la presencia de todas las mujeres que se quieran acercar porque es un lindo evento vamos a hacer, la que quiera correr va a correr, la que quiera caminar va a caminar y vamos a terminar con un cierre haciendo zumba, así que, bueno, participan otras áreas de la municipalidad también, tenemos desarrollo social, tenemos el polo de la niñez haciendo sus aportes, que es muy interesante porque trabajamos en conjunto y, bueno, todos haciendo parte, digamos, de su labor como para apoyar esta gran fecha que es el 8 de marzo que conmemora la lucha de las trabajadoras mujeres. Bueno, además sabemos que, como contabas vos, si bien se conmemora, es una fecha importante pero no dejan de divertirse porque terminar con zumba es lindo. Contame un poco más, Héctor, sobre, bueno, si se puede decir horarios, a partir de qué hora van a estar en el balneario. Bueno, esto va a ser el domingo 8, justo cae la fecha con el domingo que es el día de las actividades normalmente, ¿no? De este tipo de actividades, a las 10 de la mañana. La idea es, a las 10 de la mañana, estar largando el evento, corre caminata, como dijo la profesora, la que quiere correr va a correr, la que quiere caminar va a caminar, son 4 kilómetros en la costanera. El epicentro es frente al casino municipal, ahí vamos a estar armando todo el circo para que puedan pasar un buen momento y disfrutar de su día todas las mujeres de nuestra ciudad que quieran acceder. Por ahí la que no quiere caminar, no quiere correr, pero quiere bailar un poco al final en zumba, puede hacerlo. Acá intentamos que cada una encuentre su lugarcito para festejar su día. Como dijo Luján, es muy importante recalcar que hay un montón de áreas que estamos trabajando en conjunto, básicamente en lo que es plenamente organizativo, desarrollo social y edición de deportes, pero bueno, tenemos otras áreas como el hospital y tránsito que nos dan una mano para que el evento salga de la mejor manera posible. Domingo 8 a las 10 de la mañana, las esperamos, porque esta es una carrera para mujeres. Excelente Héctor, bueno chicos, muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo que realizan. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, porque es importante que estén los medios comunicando nuestros trabajos, así que muchas gracias.